En la misma línea de sucesos, según la policía de Little Rock, agentes se respondieron a un tiroteo en la cuadra 9100 de Oxford Road alrededor de las 5 de la tarde este domingo 10 de octubre. A su llegada, los oficiales fueron informados de un Dodge Charger color negro que llegaba a un lugar en Hotshell con víctimas del tiroteo. La policía llegó a la nueva ubicación para encontrar a un hombre que sufría una herida de bala dentro del vehículo y que fue trasladado al UAMS, donde más tarde fue declarado muerto. Una víctima adolescente fue trasladada a un hospital cercano para recibir tratamiento por sus heridas. Había otras dos personas en el auto que no resultaron heridas tras ese tiroteo. Los detectives de homicidios y las unidades de búsqueda de la escena del crimen fueron notificados. Los detectives también obtuvieron declaraciones de testigos y esta investigación continúa en curso.